Había toda España, bueno y todo el mundo, estaba loco porque había una tensión sexual no resuelta entre Paula Echevarría y Miguel Ángel. Resuelta que sepamos. Y entonces todo el mundo quería el beso, el beso entre Paula Echevarría y Miguel Ángel. Lógico. Y entonces se nos ocurrió hacer esta entrada del programa que luego llamó bastante la atención. Vamos a recordarla. ¡Gracias! 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 Vamos a comentar, Pablo, por qué tenías... Dale quiere pillar cacho también. ¿Por qué tenías la cara de pajarito, Pablo? ¿Eh? Porque soy muy mal actor. Dale, ¿no me estarás pidiendo un beso? ¡Gracias! 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 Nada, Pablo, ahora si me disculpáis me voy... Nada, me voy a tirar por la ventana. ¡No importa! Y la noche, vamos por la mitad de la noche, que falta la otra mitad. Vamos en un bajo además. ¿Cuándo termina este programa? ¿Eh? Terminamos en cualquiera hoy. ¡Déjate llevar las hormigas, trancas y barranca! ¡Gracias!